Hola, soy Sergio Farril y esta es una clase más aquí en la plataforma de One Down Dog On Demand. En esta ocasión vamos a hacer tips para fortalecer todo el tronco, dirigidos específicamente para llegar a ser parado de manos. Te salga, no te salga, seas muy avanzado, no seas muy avanzado. Si lo que quieres es lograrlo o simplemente fortalecer toda la parte corporal del tronco, este flow es para ti. Así que vamos a empezar en la parte de enfrente del tapete, simplemente vamos a inhalar los brazos al cielo. Vamos a exhalar y vamos a doblar las rodillas de manera en la que estamos llevando las manos hacia el cielo. Vamos a inhalar ahí, exhalar. ¿Qué tiene que ver esto con el tronco? Me puedes preguntar. Lo que es importante aquí es simplemente que mantengamos las costillas cerradas, la pelvis no muy salida, no muy adentro. Y esto, más que en las piernas, lo que quiero que sientas es cómo puedes abrir esto o cerrarlo. Intenta cerrarlo, abrir en la inhalación. Y cerrar en la exhalación. Vamos a inhalar una vez más, abrimos. Exhalamos, vamos a llevar esto hacia atrás y vamos a doblar las rodillas de manera en la que vamos suave, suave, suave al piso. Y aquí lo que vamos a hacer es con control, en la exhalación simplemente vamos a dejar ir todo el aire, vamos a abrir las rodillas. Y con control vamos a levantar las piernas. Las rodillas se pueden quedar dobladas o si queremos un poco más de sensación las podemos estirar. Vamos a hacer uno, inhalamos ahí, bajamos a medio bote. Dos, vamos a subir. Y puedo doblar las rodillas ahí. Exhalando. Tres, puedo dejar las rodillas estiradas. Tres, bajo, bajo, voy al número cuatro, bajo, subo cinco, bajo. Y si se fijan, todo este tiempo he mantenido mis costillas bien hacia adentro, creando esta forma, siempre así. Vamos a dejarlo ir. Inhalamos, voy a llevar la pierna derecha hacia el cielo, voy a levantar la pierna izquierda del tapete. Y simplemente con las manos aquí a un lado voy a cambiar de pierna, izquierda sube, derecha baja. Uno, inhalo, exhalo, 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 tres. Si las piernas tiemblan está bien y es normal, significa que está funcionando. Cuatro, inhalo, exhalo, cinco. Voy a subir las dos piernas. Voy a subir las dos piernas y voy a llevarlas al tapete. Descanso un momento. Inhalo, exhalo. Voy a inhalar las dos piernas hacia arriba. Y voy a exhalar hacia abajo. Uno, dos. Siempre pensando en mantener las costillas cerradas. Tres, cuatro, cinco. Y voy a utilizar la fuerza de este quinto para me hacerme de arriba hacia abajo. Uno, dos. Y en la tercera simplemente me levanto. Puedo ir hacia arriba o simplemente me puedo quedar aquí y voltearme. Ustedes vayan como quieran, a donde quieran. Pueden cruzar las rodillas y pasar por encima. Eso es como yo lo hice. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Nos vamos a ajustar. Y vamos simplemente a llevar las rodillas al piso. Y exhalamos a un perro boca abajo. De aquí vamos a empezar a practicar. No pierdan en ningún momento esta sensación de mantener las costillas hacia adentro. Eso es lo más importante para mantener todo el tronco activo. Perro boca abajo. Inhalo. Exhalo. Voy a levantar los pies del piso. Y voy a dar pequeños saltos para llegar hasta enfrente del tapete. Pueden ser simplemente pequeños saltitos o los podemos hacer un poco más flotados. Mientras más flotados los hagamos, vamos a activar muchísimo más toda la parte del centro. Al llegar ahí vamos a inhalar. Exhalamos. Y descansamos un segundo aquí. Se siente bien. Simplemente colgarnos. Ir de un lado hacia otro. Vamos a también descansar las muñecas. Quizá las rotamos de un lado a otro. Y vamos a hacer lo mismo pero invertido. Vamos hacia atrás. Inhalo. Estiro espalda. Exhalo. Pongo las manos en el piso. Llevo el peso hacia enfrente. Y eso me va a ayudar a poder hacer estos saltitos. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hasta llegar a perro boca abajo. Esto lo podemos hacer dos o tres veces. Y luego continuar con el siguiente ejercicio. Entonces vamos ahí. Quizá con cada uno de estos pequeños saltos vamos flotando un poco más. De manera en la que una vez más estamos activando toda la parte del centro. Dos. Tres. Quizá te toma uno. Quizá te toma tres. Llegar al centro. Lo importante es que seas flotado. Inhalo. Exhalo. Y vamos hacia atrás. Uno. Dos. Tres. ¡Wiii! Y tómenlo obviamente como un juego. Estamos jugando. El chiste es que se diviertan, que sonrían. Vamos a hacer eso. Una vez más. Quizá en esta ocasión. Haces menos saltos. Quizá flotas un poquito más. Siempre. Respirando. Exhalo. Inhalo. Y tres. Voy a ponerme sobre las rodillas un segundo. Quizá me siento. Agarro mis muñecas. Le doy un poquito de masaje. Aquí vamos a usar, si tenemos nuestros dos bloques, esto nos va a ayudar mucho para la siguiente parte. Los ponemos más o menos a la altura del tapete. Vamos a utilizar las manos, pues sí, planas, sobre el bloque. Tratando de no hacer eso. Quizá si es mucho para la muñeca lo puedas hacer. Pero de preferencia que estén planas. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar los pies, los empeines sobre el piso y vamos a llevar las rodillas al pecho. Y vamos a contar hasta cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Subimos pie derecho. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajamos y subimos el otro. Tres. Cuatro. Cinco. Bajamos los dos. Vamos a descansar. ¿Qué dijeron? Vamos a subir los dos. Quizá sí, quizá sí. Vamos a ver. Inhalo. Exhalo una vez más. Llevo la contracción en las costillas para hacer fuerza. Levanto las rodillas hacia el piso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quizá lo tengas en ti, de levantar los dos pies del piso. ¿Será que se puede? Vamos a ver. Quizá hoy sea el día que nos sorprendemos. Quizá no salga, quizá no, pero no sabremos si no lo intentamos. Así que aquí vamos. Inhalo. Alineo bien el hombro con las muñecas. Y vamos a pensar en poner los bloques un poquito más atrás, como a la altura de la cadera. Inhalo ahí. Exhalo. Y realmente contraigo toda la parte del centro para elevar los dos pies. Y quizá aquí levantarlos. La cadera. Quizá los levantamos un segundo. Quizá los levantamos dos minutos. Lo importante es que jueguen y que con estos ejercicios vayan haciendo un poquito más. Vamos a intentarlo otra vez. Inhalo. Exhalo. Llevo las rodillas al pecho. Levanto los pies del piso. Cuatro. Cinco. Vamos a poner las rodillas en el piso. Vamos a quitar nuestros bloques. Y vamos a hacer unos cuantos vaca, gato. Inhalando. Viendo así el frente simplemente para estirar toda la parte del centro. Exhalando. Para volver a sentir esa contracción. Inhalamos. Exhalamos dos. Inhalamos vaca. Exhalamos gato. Regresando al centro. Vamos a poner los pies juntos. Abrimos las rodillas. Llevamos las manos hacia adelante. La cabeza hacia enfrente. Y descansamos. Con esto cerramos esta pequeña clase de tronco que nos va a servir para nuestro parado de manos. Esto, si no han tomado mi clase de una hora, les va a servir muchísimo a la hora de que empecemos a jugar con esos handstand hops. Yo soy Sergio Fargres por estar aquí. Chao.